Buen día para todas y para todos. Abraham Lincoln dijo, se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Con base en esa premisa, quiero compartirles este mensaje, porque para mí es muy importante informar lo que ha sucedido desde el día 22 de abril del presente año, día que fui víctima de un ataque mediático y político orquestado cobardemente. En ese momento, tomé la decisión de pedir licencia a mi cargo como Secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro para poder defenderme y dedicarme de tiempo completo a resolver dicho asunto, sin gozar de privilegios como funcionario público. Durante este tiempo, solicité a la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado iniciar una investigación y me dediqué a brindar todas las pruebas necesarias y agotar todos los recursos que fueran útiles para este proceso. La Contraloría ha concluido la investigación sin que haya alguna acusación en mi contra o situación irregular. Aquí tengo la resolución en la que se determina la conclusión en el archivo de la investigación que solicité al iniciar, ya que no se encontraron elementos suficientes para que alguien o algunos demostran la existencia de una infracción o la presunta responsabilidad de mi persona en mi carácter de Secretario del Trabajo del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro. Este proceso va a continuar para mí en la vía legal, ya que mi equipo de abogados está llevando a cabo todas las acciones correspondientes porque vamos a votar todas las instancias y llegaremos hasta las últimas consecuencias para que paguen aquellas o aquellos que orquestaron este juego sucio y cobarde del que fui víctima. Que no quede la menor duda que todo esto que me pasó fue un tema político. Jamás se presentaron denuncias en contra mía en ninguna instancia legal. Todo esto fue un proceso mediático de un panfleto de papel para desprestigiar mi desempeño como funcionario público y mis actividades políticas. Hoy puedo afirmar que no lo lograbo. Como ciudadano, hoy exijo un basta ya a las difamaciones y calumnias que se hacen sin pruebas y mucho más que nunca se verifican y lo dan como un hecho, practicando un libertinaje de expresión. Por último, quiero agradecer a quienes me han acompañado en este lastimoso proceso para mi familia y para mí. Hoy estoy tranquilo y más fuerte que nunca gracias a ustedes. Nada ni nadie podrá amedrentarme para seguir trabajando por Querétaro, que es mi pasión. Fui víctima de un ataque orquestado por cobardes y como le dije al inicio de este mensaje, se puede engañar a parte del pueblo o parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo. Y hoy, este tiempo me dio la razón al concluir y al archivar una investigación que yo mismo solicité, dándonos la razón ya que nunca existió una acusación en mi contra. Como siempre lo he dicho, con la frente en alto. Muchas gracias.